Santiago Jiménez vivió una temporada de ensueño en su debut en la Eredivice. Fue campeón con el Feyenoord y marcó 23 tantos entre todas las competiciones, lo que se convirtió en el mexicano con más goles en su primera temporada en Europa. Los números de Santiago han llamado la atención de varios clubes en el viejo continente y los halagos de leyendas del fútbol no han dejado de llover. La prensa española ya lo coloca en el club más importante del mundo y te contamos todos los detalles a continuación. El primero en hablar sobre el bebote fue una voz autorizada del Madrid, Hugo Sánchez, quien ya ve al ariete del Feyenoord con la capacidad de brillar en el fútbol de España. Ya me han estado preguntando, obviamente que tiene calidad y el talento para estar en el fútbol español, pero cuando se le preguntó específicamente sobre el Madrid y con su característica humildad, dijo lo siguiente. Eso ya son cosas mayores, ellos tienen muchos visores, México es un punto de mira, donde afortunadamente gracias a mí es muy seguido por lo que hice. Yo lo recomendaría a todos los equipos españoles. Ahora, ante la salida de Karim Benzema del Real Madrid, el conjunto merengue necesita a un delantero para cubrir ese hueco y una leyenda del club blanco lanzó el nombre de Santiago Jiménez. El mexicano ha triunfado en la era de Ibiza y con el Feyenoord demostrando ser un goleador de calidad, por lo que su nombre saltó a la luz. Fue durante el programa El Chiringuito, cuando se hablaba de los refuerzos del Real Madrid, siendo Judge Bellingham el primero confirmado. De pronto se tocó el tema de ocupar la vacante de Benzema por su partida al fútbol de Arabia Saudita. Bueno, pues Paco Bullo, otra leyenda merengue, soltó el nombre del mexicano, provocando risas de los presentes. Pero muy seguro, el ex arquero y leyenda del Real Madrid señaló que el bebote es bueno y barato. Y si quieres os digo uno, un delantero centro, el Madrid se ha tardado en ir por él, ¿que no te vale 60 millones? ¿Quién hombre? ¿Quién? ¿Lo digo? Mira, 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 a ver si no va a ser. Santi Jiménez. ¿Eh? ¿El de las? ¿Eso tiene que ir? ¿Me acompañaron con el repasador de las en Barcelona? Yo sé, ves. ¡Un abrazo, Karen! Como vemos, los demás panelistas del programa se rieron, pero la realidad es que el Chiquito está teniendo éxito en Europa, por lo que es puesto en la mira de equipos como la Juventus, el AC Milan, la Lazio, el Atlético de Madrid, incluso el Inter de Milán y otros tantos más. De hecho, se dice que hay un equipo que ya habría puesto una oferta sobre la mesa de 15 millones de euros, y se trata del Sevilla, donde milita el Tecatito Corona, y que gracias a haber ganado la Europa League, son acreedores de un puesto en Champions League la próxima temporada. Desconocemos cuál será el futuro inmediato de Santiago Jiménez, si el Real Madrid o seguirá en el Feyenoord, la verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí queda claro es que tiene cualidades para llegar muy lejos, y claro, es un orgullo mexicano. En fin, déjame tu opinión de todo esto en los comentarios, pues como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos. ¡Gracias!